Compañeras, compañeros, algunos aquí tratarán hoy de hacer como si nada hubiera pasado desde el 14 de septiembre, que discutimos este mismo tema, que una mayoría en esta Cámara tomó una decisión equivocada, vergonzosa, porque además ni siquiera les permitieron, como les permitieron en el Senado hacer algunas observaciones. Sé que muchas compañeras y compañeros aquí intentaron hacer reservas, reformas, adecuaciones como las que se hicieron en el Senado y ni siquiera los dejaron subir a tribuna. Pero no estamos en el mismo lugar que estábamos el 14 de septiembre. México es un país hoy más inseguro. México ha sufrido el ataque a su seguridad nacional más grave que hemos tenido en los últimos años, en la época reciente de este país. La vulneración a la ciberseguridad de la Secretaría de Defensa Nacional no solamente ha confirmado que es una estrategia fallida, sino que el enfoque con el que se enfrenta el crimen, la impunidad y la violencia está condenado al fracaso. ¿Qué se puede esperar cuando para quienes estarían encargados de la seguridad tratan a los colectivos feministas con el mismo nivel de peligrosidad que al cártel Jalisco Nueva Generación, que a Hezbollah, que a los Caballeros Templarios o que a la Unión Tepito o el cártel de los Beltrán Leiva? ¿Qué se puede esperar cuando nos aseguran los senadores de Morena, los senadores del PRI que se prestaron a este juego, que ahora sí hay garantías de que van a rendir cuentas desde la Secretaría de Defensa Nacional? ¿Cómo podemos garantizarlo? Cuando esta Cámara de Diputados acordó en su Comisión de Defensa Nacional tener un diálogo respetuoso con el general secretario al seno de la comisión y les contesta que no puede acudir, que si quieren vayan allá a platicar y que no hay ninguna posibilidad de que se le rinda cuentas a una institución de carácter civil. ¿Qué se puede esperar cuando nos dicen que no tienen claro cuál es la diferencia entre inteligencia y espionaje? Cuando se nos ha confirmado que lo que aquí muchos le criticaron al gobierno de Peña Nieto, incluido el de la voz, de espiar a organizaciones de la sociedad civil, a periodistas, a activistas con el software Pegasus, hoy tenemos todas las evidencias que este gobierno, a través ya no sólo de la Secretaría de Gobernación, sino de la Defensa Nacional, también lo está haciendo. No le están haciendo un favor a las Fuerzas Armadas, no le están haciendo un favor a las Fuerzas Armadas, porque gracias a este tipo de reformas los van a llevar a la Corte Penal Internacional, a la Corte Interamericana de Derechos Humanos y van a escalar los casos de Ayotzinapa, de Tlatlaya, de Allende a niveles que van a comprometer el prestigio y la dignidad de quienes han dado la cara por México. La manera de honrarlas y respetarlas sería respetando el artículo 21 de la Constitución y las resoluciones que tenemos en la materia vía tratados internacionales y vía la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Con este dictamen no se garantiza ni la subordinación, ni la excepcionalidad, ni la complementariedad de la actuación de las Fuerzas Armadas en materia de seguridad pública. No se preocupen, se me podrá acabar el tiempo a mí, pero a ustedes nunca se les va a acabar el tiempo para avergonzarse de lo que hoy van a decidir.